Bombazo 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 ¡Sí! ¡Muevese con el gol! Esto suena Johnny Danny Walker La oficina secreta Alex Duval Ese movimiento tuyo, mami, no está bien Anda calentando Y tú no te mides con quién Ya tú eres mayorcita Cuando con él se vuelvas Mami no te mides Y muévete Con este ritmo que es un bombaz 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 Muévete con este ritmo que es un bombaz 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 Oye, marranquil Muévete con este ritmo que es un bombaz Una cara bonita Ese cuerpo que está bien hermoso Viene a los gay de ton envidios Y está sufriendo con los queos Y es que se la llevan Y es que se la lleva la gana La madura de la gana La niña no quiere parar Y solo piensa en calentar Con este ritmo que es un bombaz Suena Bombaz Bombaz Muévete con este ritmo que es un bombaz 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 Muévete con este ritmo que es un bombaz Muévete con este flow a capela Ponle salsa picante También mozarella Si A los goles Como la beca escuela Dale con swing Pa' con lo que envidios Solo duela Aprovecha ahora que palo y guita tí Esto no está hecho pa' comer De Con este ritmo no hay cintura que se salga Así que déjate de hablar de que ir Y tú eres mayorcita, panda, con ese cuerpazo Mami, no te midas y muévete Con este ritmo que es un bombas 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 Muevete con este ritmo que es un bombas 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 Muevete con este ritmo que es un bombas J.C.M.O. Elixandro, bro Oh, Manny Con este nos fuimos lejos, cabrón Y yo soy Alex Duval Pa' que pregunte Te gusto este junte Dato Music Con R.C.M.O. Suena Dato Music Dato Music Dato Music Súñor Dato Music Gracias por ver el video